Tiene la palabra la diputada Mónica Frade. Gracias, presidente. Bueno, antes que nada quiero adherir a los homenajes que se hicieron al iniciar la sesión, tanto por la memoria de Costec y Santillán como de nuestros héroes de Malvinas. Dicho esto, vengo escuchando a los colegas que me precedieron respecto a los consensos que hemos alcanzado en la Comisión de Derecho Laboral y sin desmerecer, por supuesto, el valor que tiene el consenso, nadie habló de excelencia. Y yo creo en la excelencia, presidente. Yo creo que una buena ley es una ley no que refleja el consenso, sino que refleja un instrumento que no va a ser fuente de conflictos. Hoy estamos frente a una ley que va a ser generadora, va a ser usina de conflictos, de conflictos laborales. No hay nada más perjudicial para un trabajador, también para un empleador, pero pongo énfasis en el trabajador, que tener que recurrir a la instancia judicial y esperar cinco años que un tribunal laboral le defina si tenía o no razón. Y nosotros hoy, después de casi dos décadas, están hablando de proyectos que tienen casi dos décadas, estamos en este recinto, en realidad en esta caja boba virtual a la que nos han metido a discutir algo que requiere presencialidad, porque estamos discutiendo sobre la vida de los trabajadores y de los sectores más vulnerables de este país, que son los que hoy la están pasando mucho peor. Y en este recinto, presidente, es recurrente que se llenen la boca los que en este país se han colgado el cartel de progresistas y que nos hablen de los sectores vulnerables, que nos hablen de los trabajadores, con discursos, pero discursos que hoy no tienen un correlato en esta ley que nos están proponiendo. Una ley que tiene, en general, contenidos de consenso, pero donde hemos planteado serias divergencias que están reflejadas en los postulados de quienes hemos planteado estas diferencias y que vamos al momento de la votación a explicar por qué, justamente por qué esta ley que se quiere aprobar se olvida que hay un marco del que no podemos corrernos que la ley de contrato de trabajo. Nos puede gustar más o nos puede gustar menos, pero es el marco dentro del cual los legisladores tenemos que generar estas herramientas. Y lamentablemente hay artículos de esta ley que no tienen, se olvidan de esta ley de contrato de trabajo. Y esto sin perjuicio de que todos estos días hemos escuchado, efectivamente, hemos escuchado a las cámaras empresariales, como bien lo dijo la presidenta de la comisión, hemos escuchado representantes de CPEC, hemos escuchado a jueces, y sin embargo esta ley no recoge muchas de las recomendaciones de todos quienes nos han venido a informar. Y esto es preocupante porque debo concluir que hemos cumplido un mero trámite escuchándolos. Y entiendo, y hoy alguien lo dijo, que esta ley hoy la estamos tratando por el apuro de alguien y no por la necesidad que esta ley tiene para nuestros trabajadores. De hecho, la vamos a comenzar a aplicar 90 días después de terminada la pandemia. Todavía no sabemos cuándo va a terminar. Ahora, el progresismo de este país, el que nos corre a nosotros, entiéndase nosotros por la derecha de este país, no ha querido contemplar en esta ley dos aspectos que son fundamentales. Uno tiene que ver con una propuesta que había hecho la diputada que me precedió, Dolores Martínez, que tenía que ver con la promoción para esta actividad porque esto lo queremos aprobar para que se promueva la actividad y sobre todo las pequeñas y medianas industrias. Así va a servir para los grupos concentrados de lo que nos hablan las multinacionales y todo ese bla, bla y esa verba progresista que tiene el oficialismo. Ahora, fíjense en ustedes, porque los pingos se ven en la cancha, como dice el dicho, que nos han suprimido todo lo que tiene que ver con la promoción. ¿Qué es la promoción? Que se pedía que en una reglamentación se contemplara la contratación de personas mayores de 45 años. La contratación de mano de obra en hogares de madres monoparentales, de capacidades diferentes, de liberados en programas de reinserción, de liberados como corresponde, no como los liberan ahora, de trans y travestis y de poblaciones vulnerables. Y el progresismo de este país representado en el oficialismo no quiso esto en la ley. Diputada, le voy a pedir si puede ir redundando. la reducción de aportes y tampoco quiso la reducción de aportes patronales para incentivar y para ayudar con microcréditos a las pequeñas y medianas industrias que son quienes nos importan a los que somos calificados de retrógrados. Así que, sin perjuicio de esto, en su momento voy a fundar las disidencias de los artículos 5, 6, 8 y 10 que tenemos por el proyecto mayoritario. Gracias, Presidente. Gracias, Diputada.